¿A dónde estás amor de mi vida? A ver cantando todo el mundo así Hace dos meses y medio que yo no te veo Y me pregunto con quién estarás Se han olvidado mis besos, todas mis caricias que te supe dar Y yo al cielo esperando que caiga Hola, 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 ¿cómo están todos? Nuevamente compartiendo Universo Musical Hoy, último programa del año, ¿eh? Nos vamos de vacaciones y retornamos el año que viene Con todas las filas puestas, ¿eh? Y ojalá que sea en el estudio, como hacemos siempre Como corresponde Bueno, este año por la pandemia Lamentablemente tuvimos que estar haciendo así A través de una aplicación y con la gente Cada uno en su territorio Y haciéndolo imposible para que todo salga bien, ¿eh? A veces algún ruidito que viene del otro lado Un perro, un gato, pero bueno Es normal porque estamos en casa de familias Estamos transmitiendo Con grandes artistas también Hoy tenemos muchísimos historiadores de Colombia, ¿eh? Muchísimos mis amigos que están allá Esperando hablar conmigo Y que tenemos grandes charlas todos los días, ¿eh? Uno de ellos Voy a, no voy a presentar a uno por uno Porque son muchos Y vamos a ir hablando con cada uno, ¿eh? Vamos a hablar de Rodolfo Monterrey Que es un autórico Concentor de todos los éxitos En la ciudad de Colombia Que está grabando No hay más escenas de música Aparte de De hacer una actividad Hacienda Que está grabando la esfera A ver Que está aquí A ver Que está aquí A ver Que está acá Que está aquí Bueno No me extraño En Medellín Colombia Muy buenas tardes para todos ustedes, Rosita, mil y mil gracias por permitirme estar compartiendo en Universo Musical. Dios le bendiga a usted y Dios le bendiga a todos los que me permiten estar con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias por su invitación, excelentemente bien estamos por acá hoy. Ah, buenísimo, hoy no llueve ni nada, todo bien tranquilo. No, todavía pues a pesar de que empezamos la situación de invernal, la ola invernal, pues bueno, por el momento, al menos en las capitales más pronunciadas de Colombia, pues todavía podemos gozar de algo de tranquilidad. Estamos muy bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Rodolfo Rey, estuve viendo tus videos y tenés una chispa para escribir unos temas que son tuyos, por supuesto, el mojado y no sé cuántos otros temas, pero tienen una chispa de humor y de amor también y muy lindos los temas que escribís. Sí, a ver, Rodolfo Rey se caracteriza justamente por ser muy polifacético, lo que tú dices, acá le decimos nosotros música decembrina, música parrandera. La idiosincrasia y la cultura que tenemos acá en Colombia es más bien picaresca, somos más bien pícaros con algo de doble sentido. Ya la gente cuando escucha las canciones, ellos mismos se van a imaginar como si estuvieran ellos mismos haciendo una película de la canción y ya ellos les dan la interpretación. Eso se llama el doble sentido. Y cuando estoy componiendo, pues, música más bien sentimental o más bien de un corte mucho más serio, sí, también tengo un poco de modestia aparte, un poco de filosofía para componer esta clase de música para las madres y para todo el mundo. Muy lindo, sí, el tema de la madre también, muy lindo. La verdad, muy, muy linda tus letras y muy divertida. Sí, yo sé que son muy chistosos los de Colombia, me hacen reír todo el tiempo. Y tienen esa conversación de estar todos reunidos y hablando y la verdad que nos divertimos muchísimo cada vez que hablamos, ¿eh? Bueno, vamos a compartir primero un video con el perro Rodolfo Rey y después vamos a seguir charlando con él. Hoy quiero en este día con toda mi alegría y con toda mi alma a mi madre cantar. Y quiero a Dios del cielo rogarle y suplicarle que nunca a mi vieja se me vaya a llevar. Y que con sus ojitos la luz que ellos despiren por todos mis caminos allá pueda alumbra. Y que haya en mi rechito si ella está cansadita en ese humilde lecho ella pueda soñar. Yo a ti te quiero, madre, con las pasas de mi alma y con llanto en los ojos yo te pido perdón. Por todas estas noches que en pena me pasaste esperando a ese hijo que se ahogaba el licor. Su cara ruborita, su cabecita blanca, más llena de ternura, hoy puedes compartir. Ahora con tu nieto esos sabios consejos y con dulces palabras hacerle muy feliz. Si Dios no me concederé lo que le estoy pidiendo, si no te mueres, madre, más solo quedaré. Yo a ti te quiero, madre, con las pasas de mi alma y con llanto en los ojos yo te pido perdón. Por todas estas noches que en pena te pasaste esperando a ese hijo que se ahogaba el licor. Por todas estas noches que en pena te pasaste esperando a ese hijo que se ahogaba el licor. Muy bien, así habíamos compartido un video de Rodolfo Rey. ¿Qué nombre lindo, Rodolfo? ¿Te llamaste así, Rodolfo Rey, o es un nombre artístico? Ese es mi nombre artístico. Adoptado porque también mis ancestros, mi señora madre, fue una gran reconocida cantante aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia también. Y bueno, ella tenía como nombre artístico, Dajira Rey, un nombre mexicano. Y de ahí, pues yo para hacerle honor al nombre de mi señora madre y lógicamente para continuar con el más hermoso legado que un hijo haya podido tener, dejar el legado y llevar el legado de mi señora madre. Por eso mi nombre es Rodolfo Rey. Mi nombre de pila, si debo decirlo, mi nombre de pila, ahí con mi tocayo. Héctor Rodolfo Muñoz es mi nombre de pila. Ah, tengo un tocayo ahí que está esperando su turno, muy bien. Y tenés una novia también cantante, creo que también ella es algo de estana. La baré, no sé, la baré. A ver, esta preciosa mujer, esta preciosa mujer. Sí, ella apenas empezó a incursionar. Hace aproximadamente 20 días descubrimos, con ella misma descubrimos esa faceta de cantante. Le fue muy bien con un gran intérprete mexicano también. Y de verdad, ahí estamos tratando de que ella también salga adelante. Esto es muy lindo, esto es muy hermoso y muchas gracias por nombrarla. Sí, excelente. Se tare la risueña gitana que le llamamos. La risueña gitana. Lo que pasa es que ella, pobre, no tiene videos, dice, porque allá en Nicaragua, hubo muchos tornados estos días, estuvo muy feo. Lamentablemente la gente no pudo hacer nada a través de la pandemia también que está pasando y todo este clima que hay allí. No hay que avanzar con la música, ¿no? Es correcto, es correcto, pero bueno, esperamos primero que todo, lógico que esperamos en Dios, con la ayuda de Dios y de todos nosotros mismos, poder impulsar también a esta hermosa cantante. No porque sea mi novia, sino que de verdad canta súper espectacular, es súper hermosa esa forma de ella cantar. Muy linda, el viernes la vamos a tener en la radio. Así que muy bien, vamos a ir con el segundo video de nuestro amigo Rodolfo Rey. Qué lindo nombre que se ha elegido, es un Rey para cantar y para todo lo que hace. Aparte, muy pero muy linda sus letras, muy divertidas. Así que vamos a compartir el segundo video de él. En esta ciudad negrito hay un caos monumental, por doquiera que uno vaya. Hay trancón vehicular, carros de todo tamaño, camión bus o camioneta, no se puede manejar, pues seguro que se estrella. Yo voy a cambiar mi carro, que no sea convencional, un chiquito trompirrojo de marca Pingo Especial. Pero qué carro tan lindo yo lo quiero manejar, cojo una palanca y cabros hasta hacérselo botar. Veo qué carro tan lindo yo lo quiero manejar, cojo una palanca y cabros hasta hacérselo botar. Muchas mujeres bonitas cada que me ven pasar. Me pegan la miradita, el carro me hacen parar, me dicen oiga gordito, quiero el auto choferear. Otras con gran picardía, yo quiero el Pingo probar. Vengan pues a ver, mi hijita, ya todas voy a trepar, en mi Pingo trompirrojo yo sé que van a gozar. Vengan pues a ver, mi hijita, ya todas voy a trepar, en mi Pingo trompirrojo yo sé que van a gozar. Pero qué carro tan lindo yo lo quiero manejar, cojo una palanca y cabros hasta hacérselo botar. Pero qué carro tan lindo yo lo quiero manejar, cojo una palanca y cabros hasta hacérselo botar. Pero qué carro tan lindo yo lo quiero manejar, cojo una palanca y cabros hasta hacérselo botar. Pero qué carro tan lindo yo lo quiero manejar, cojo una palanca y cabros hasta hacérselo botar. Y también, cada beso más de los que hemos traído. La verdad que el programa que tengo, la mayoría son colombianos. Así que acá en la Argentina están conociendo todo su talento y la verdad muy agradecidos. Les mando un beso muy grande, pero muy grande, Blanquita y Adriana, que son nuestras colaboradoras del programa. Y que ellas también tienen ese contacto con ustedes. Cuando están ellas, esto y yo, estamos todos hablando. Así que bueno, muchas gracias a ellas y a todos sus artistas por estar en la universidad. Bueno, de igual manera, también me siento muy agradecido y grande el apoyo. No solamente de ustedes, sino también el apoyo incondicional que he tenido de esa gran y maravillosa firma como es HD. Nuestro gran impulsor nos ayuda, nos impulsa demasiado. Y gracias a él, pues Rodolfo Rey está por acá hoy compartiendo cámaras y compartiendo muchas, muchas felicidades. Compartiendo muchas amistades con ustedes. Buenísimo, muchísimas gracias. Y ya vamos a tener una charla con él también después. Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido el programa el día de hoy. Y gracias, bienvenido por estar en el último programa. Porque hay más todavía que se querían anotar y no llegamos a tenernos hoy porque lamentablemente no nos va para tanta gente. Pero bueno, ya el año que viene los esperamos nuevamente y ver si podemos la posibilidad de ir en el programa nuevamente. Muchísimas gracias, Rosita, a usted y a todos, a todos los televidentes. Dios les pague, Dios les bendiga por permitirnos a nosotros los colombianos llegar hacia ustedes, a este gran canal, a este gran programa, Universo Musical. Dios les pague, Dios les bendiga a todos y esperamos nuevamente volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias, mis bendiciones. Muchas gracias a vos y bendiciones también. Y tiene mucho la palabra de Dios ellos todos, todos, porque todos también a veces le cantan a Dios y le agradecen por ese talento que tienen. Muy bien, así los despedimos, entonces a Rodolfo Rey, que se va a quedar ahí, si quiere, en todo el programa. Y lo tenemos también a Javier Durán de allí. Javier, hace rato que quería estar en el programa y por fin llegó el momento. Javier integra una orquesta, dimensión, que es muy popular allí también en Colombia. que ha hecho acciones muy importantes, aparte de hacer el engue, sal, a todos los ritmos. Y tiene 12 de grandes, una bailarina, que cada vez que tiene que actuar, llena su espacio con la gente. Y bueno, también va muy, pero muy bien. También autores de sus temas tienen varios actores y está acá con nosotros Javier Durán. ¿Cómo está Javier? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos en tu programa. Estamos acá con dos compañeros, el director de la orquesta de Inmersión Sonora, Gustavo Castelar y la cantante Ana. Ah, mira, qué bien. Hay una cantante mujer también en el grupo. Sí, tenemos dos cantantes hombres, dos cantantes mujeres. Ah, mira qué bien, es una gran orquesta. ¿Le han puesto la orquesta Dimensión o como Javier Durán? La orquesta en este momento tiene dos fases, que es la dimensión sonora, la orquesta, y la quinta dimensión, que es el grupo de cinco integrantes. Qué bueno, mira vos. Qué lindo. La verdad que la gente nos recibe muy bien allí. Le gusta mucho la música colombiana, el ritmo que hacen y cómo lo incursionan en todo lo que tiene que ver con la música. Vamos a compartir un video de la quinta dimensión con Javier Durán y sus cantantes, sus bailarinas, todos los integrantes del grupo. Vamos a compartir hoy el universo musical que sale también por TVNet de México, Latinoamérica, TVNet World Channels y el canal TV Digital, el canal de verlo también con nosotros, la TV Digital. Vamos a compartir entonces el primer video. ¡Suscríbete! 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 Y en Navidad me he invitado A la casa de David Para un tremendo vestir Que el mismo había preparado Allí llegó un penetrado Los flecheros de oriente La fiesta estaba caliente Yo ni al mes casi dormía Y el vino le decía No hay cama pa' tanta gente Y esta orquesta que llegaba Más rápido la natura Más allá de una aventura Con Chancho el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Bastia y su gente Y rato el cadáver de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Se le acudió No hay cama Pa' tanta gente Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Ahí estábamos viendo entonces El video que están armando Los chicos de la quinta dimensión Con Javier Durán Y todos sus integrantes Son muchos Javier Los integrantes de tu grupo Allí en Colombia Es fácil trabajar con tanta gente No, en este momento La situación de la pandemia Nos ha obligado a hacer un formato más pequeño Pero las ilusiones son las mismas Lo que queremos alcanzar es lo mismo Yo quisiera que nuestra cantante Hablara un momentico de la quinta dimensión Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial Muchísimas gracias por la invitación Recordando mucho a la gente de Argentina Tuve la oportunidad de vivir allí Por cuatro años y medio Así que sé las costumbres Pude compartir mucha fiesta De sus raíces Y de verdad que por lo menos Yo quedé matada con ese país Con toda su diversidad que tiene También de diferentes De sus frutas Su cultura Todo el manejo tan grande Que le dan a todo De verdad muy bonito Y de verdad muy cálida La gente de Argentina Entonces bueno, ahí abrí un paréntesis Para decirles que estuve viviendo allí Y es un país muy bonito Donde por cierto Hay unos músicos Totalmente excelentes La verdad que felicitaciones La banda muy linda La banda que tienen Y aparte Las mujeres Que estén también en el grupo Es lindo que sea entre hombres y mujeres Y que los temas sean para las dos partes También, ¿no? La verdad que los felicito Y me gusta mucho Que tengan bailarinas Que puedan actuar Bueno, ya si pasa esta pandemia Vamos a estar nuevamente Todos Esperando que vuelva la normalidad Todo esto Acá por suerte Creo que la semana que viene Ya se abren los bingos Estoy esperando Y también va a venir El problema de la música Que acá la gente no puede trabajar Así que yo creo que ya Va a haber una posibilidad De que también empiecen a trabajar con la música Yo voy anunciando en mi programa Cositas que después pasan, ¿eh? Porque tengo esta visión tan que, bueno Muy bien Vamos a compartir otro video De la quinta dimensión Con Javier Durán Sus cantantes Sus vocalistas Sus bailarinas Y su grupo completo acá En Universo Musical Continuamos 3, 2, 1 Muy bien Y así presentábamos Hoy en la quinta dimensión Con estos integrantes Están grabando videos nuevos también Bueno, uno que ha quedado Un poco parado Por esta pandemia Que nos dio La gana de trabajar a todos Hace ya casi Hace ocho meses Hace tanto en Colombia Como en otros países Donde hemos venido Inquisitados Están pasando Que no es que solamente Acá en la Argentina Lo que ha importado En todo el mundo Espero que no Tenga algo peor todavía, ¿eh? Bueno Muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros El programa del día de hoy A esta hermosa banda Que pinta la dimensión Con Javier Durán Y todas sus integrantes Bueno, muchas gracias a ustedes Por tenernos en cuenta Y muy pronto Estaremos enviándoles Nuestros videos De la nueva producción musical Buenísimo Buenísimo Muy bien Los felicito La verdad que es muy lindo El grupo Y muy linda Las letras también Y hacen un lindo ritmo Muy bueno El ritmo que tienen ustedes Creo que están En todos los ritmos Merengue, salsa Y también Cumbia Tenemos una producción musical Muy excelente acá con el maestro En la revista de la orquesta En todos los géneros Salto, merengue Porros, cumbias Incluyendo el vallenato Mirá, qué bien Y lo típico de allá de Colombia El vallenato Muy bien Felicitaciones Y muchas gracias Por haber compartido El programa hoy De Universo Musical Bienvenidos cuando quieran Gracias, muy amables Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muy bien Así estamos Entonces compartiendo Universo Musical Que sale por Canal 5 De San Miguel TV Digital de Merlo TV en México Latinoamérica TV Network Channels Estamos compartiendo Este programa Desde casa Por supuesto Tenemos otro grupo Más invitado El día de hoy Ellos son de José León Suárez Se trata De la Arrolladora Pan Y tenemos A su integrante Hoy acá Al cantante Que ya venían Trabajando con diferentes bandas Por ejemplo Por ejemplo Aventura Con Marcelino Ferreira Que ya lo tuvimos Acá en el programa Con Elio de Montana Con Comanche O sea Hace años que vienen Estando en la música Pero decidieron Hace un año y medio Armar su propia banda Y lo tenemos al vocalista Acá entre nosotros ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Un placer Estar compartiendo Este momento Con grandes artistas Internacionales Como el señor Rey Y la otra banda También Con vos Sobre todo Un gran orgullo De participar En tu último programa De este año Gracias Gracias a vos también Gracias por invitarnos Y bueno Sí La verdad Nosotros formamos parte De diferentes grupos Desde Comanche La Plata Yo formé parte De dos agrupaciones Conocidas Como La Única Vagancia Y Keiko Y bueno Y hace un tiempo atrás Hace un año Este año Yo empecé Esta banda Ya estaba formada Más o menos Hace un año y medio Atrás Tuvo un problema De cantante Personal Y bueno Quedó El espacio Del vocalista libre Y bueno Me convocaron a mí Y actualmente Grabamos Estos últimos temas De la banda Con mi voz ¿No? Claro Mirá que lindo Los integrantes son De la banda ¿Cómo? Integrantes Mirá Se escucha re mal El sonido Bueno Te comento Muchos de los chicos Viven en la zona De San Martín Yo soy de José C. Paz Así que Bueno Hace un poquito Vamos a retomar De vuelta Los ensayos De la banda Estamos practicando De vuelta Los nuevos temas De la banda Y bueno La colaboración De Rocky Music Que fue el Arreglador De los nuevos temas ¿No? Mirá que bien Bueno Buenísimo Vamos a compartir Uno de los videos Entonces De la arrolladora Van Que hoy se encuentra Con nosotros Compartiendo Universo musical Y después Seguimos charlando Con el cantante Que lo tenemos acá En vivo y en directo ¿Eh? Vamos a compartir Un video Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas De pieza a cabeza Es más claro Que el agua Que te necesito Me gustas Todita Completa Y es que Tu belleza Es incomparable La naturaleza La naturaleza Fue buena Contigo Hice la elección Correcta De elegirte Para estar Siempre Contigo Me gusta Me gusta Me gusta Todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Tu me besas Tu me besas Música Y es que Tu belleza Es incomparable La naturaleza Fue buena Me gusta Me gusta Me gusta Música Muy bien Así habíamos compartido El tema De esta banda Arrolladora ¿Por qué le pusieron Ese nombre La Arrolladora Querían arrasar Con todo Sí Seguramente El dueño De la banda Es Adrián Montenegro Él fue El que Se aburrió Ponerle Esta Este nombre A la banda Yo me imagino Sabés Que nunca le pregunté Pero es un hombre Bastante llamativo Y sí Seguramente Planeaba La música De la arrolladora A lo que Era Pero siempre Compitiendo De la mejor manera Con todos Con todos Los colegas Pero sí Lo que Entramos Es una música Nueva Arrolladora Qué lindo nombre La verdad Me gustó Y bueno Me contabas Que el otro día Estuviste en la marcha También por la música Allí nos vimos Todos reunidos En el Olisco Y tratando De que esto Se vea Una vez por todas Después de esta pandemia Que nos trató Muy mal a todos Es verdad Eso Sí El otro día Fueron convocados Muchos músicos De la movida tropical Que participaron Hicieron una manifestación En la zona De De Ahí De Congreso De la nueva De julio Y bueno Y ahí Por ejemplo Como Jorge Ávila Karina Crucel Estaba nuestro productor También apoyando Que es de Buen Producciones Había muchos Muchos artistas El cantante De Tinta Roja También estaba No Había muchos músicos Que estaban Viniendo Trabajar Porque la verdad Que nosotros Músicos Nos dedicamos A la música También nos dedicamos A otras cosas Pero Lo básico Y lo fundamental De todos nosotros Es poder trabajar Haciéndonos Lo que nos gusta Que es Hacer música La verdad La verdad Sí Estuvieron muchísimos Músicos Gente de Los Charros Gente de De Mister No sé No sé Estaban todos Ahí De Super Quinteto Flavio Mendoza Un montón de gente La verdad Que estuvo muy lindo Y bueno Y al 23 de noviembre Se hace otra marcha A las 5 de la tarde Estaba esta vez Así que bueno Esperemos estar todos Allí nuevamente Pidiendo para que la música Vuelva a tener su lugar En este mundo Que está tan conflictivo Bueno Vamos a compartir Otro video más De la arrolladora Dan Y seguimos Hablando con él ¿Qué pasa amigo Por esa rubia Que aquí en la noche Está la locura Nos vamos a bailar Que a todo ritmo Y haciendo palmas Olvidarás Aquella ingrata Que alguna vez Hizo llorar Y como siempre La arrolladora ¿Qué pasa amigo Con esa rubia Que aquí en la noche Está la locura Vamos a bailar Que a todo ritmo Y haciendo palmas Olvidarás Aquella ingrata Que alguna vez Hizo llorar ¿Qué pasa amigo Con esa rubia Que aquí en la noche Está la locura Vamos a bailar Que a todo ritmo Y haciendo palmas Olvidarás Aquella ingrata Que alguna vez Hizo llorar Y haciendo una rueda Tomando una birra Vamos a cantar Y haciendo una rueda Y alzando las manos Vamos a bailar Olvidarás Y haciendo una rueda Tomando una vibra Vamos a cantar Olvidarás En esta noche Bailando cumbia Hay muchas pibes Y haciendo una rueda Y haciendo una rueda Y alzando las manos Vamos a bailar Olvidarás Y haciendo una rueda Tomando una birra Vamos a cantar Olvidarás Y haciendo una rueda Tomando una rueda Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Y al trabajar Y al trabajar Lo pueden hacer También Bueno Buenísimo Bueno Lo vamos a ver Entonces Y bueno Muchísima suerte Y éxito con su grupo Está muy bien Por ahora encaminado Gracias Bueno Muy bien Así habíamos hablado Con la rolladora No sé si está por ahí Ruben Arce O Volvió Calderón No sé si está por ahí Ruben Arce Tampoco está Porque él estaba grabando Un video Me dijo el día de hoy Pero no lo veo En ningún lado Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ruben Arce Y los estoy saludando Desde San Bernardo Chaco República Argentina Ante todo Quiero pedirle disculpas Que ayer no nos pudimos comunicar Por cuestiones técnicas Por esa razón Le estoy mandando este saludo Especialmente para vos Rosa Roja Para tu programa Universo Musical Para tu director Luis Alfredo Rojas Quiero mandarles un saludo Para Canal 5 De San Miguel Para TV Digital Merlo Para TV Net de México Para Latinoamérica TV Y también para Network Chales Bueno, hoy quiero dejarlo Con dos videos Uno Que se llama Llegando a San Bernardo Que es una historia de amor Como tantas otras Como la tuya Y como la mía Luego Un cover muy lindo Me enamoré de ti Realmente un placer Estar En este programa Con artistas De todo Latinoamérica Muy contento Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y les cuento Para comunicarse conmigo Es sencillo Ustedes van al buscador Google Y ponen Ruben Arce San Bernardo Chaco Y ahí les va a salir Y después seguimos Nos vemos pronto Muchísimas gracias Y lo mejor para todos Me enamoré de ti Perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y al verte sonreír Hoy vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día de amor Iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas A dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar a la luna Y al verte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso a mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Y no lo imaginaba Que algún día de amor Iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar a la luna Y al verte sonreír Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día de amor Iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Miro más el cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar a la luna Y al verte sonreír Hoy vuelvo a vivir Oriento de amor Por ti Bueno, vamos a seguir compartiendo con la música Y tenemos a HD De HD Stereo Producciones Porque él maneja grupos Su programa de radio también Y lo tenemos acá Directamente desde Colombia a la Argentina ¿Cómo estás, HD? Hola, Cristina Hola, Martín De parte de tu amigo HD Rompemalante El director de HD Stereo De la compañía de mi esposa La gerente comercial Señora Ruth Martínez Muchas gracias Rosita por la invitación Para nosotros es un placer Poder compartir con ustedes Esta tarde Gracias, Ruth Aparte de ser un conductor De un programa muy, pero muy famoso Allí en Colombia Es imitador Y hace voces De distintos cantantes De 60 intérpretes De aquella zona Y lo hace muy, pero muy bien Y muy conocido HD En todo el ambiente De la música Allí en Colombia ¿Eh? A ver, Cristina Ya llevamos 25 años Trabajando con la parándula Trabajando con los artistas Y hace 3 años Y hace 3 años Nace este proyecto De hacer esta radio online Que queremos romper barreras Queremos cambiar la radio tradicional Y hacer una radio diferente Queremos hacer algo diferente En la radio Y estamos buscando Darle un revolcón A todo esto Que estaba pasando en la radio Qué bueno Qué bueno Aparte tenés Muchísimos conocidos Mucha gente que te sigue Y mucha gente que te quiere también Porque apoyás muchísimo a la gente No solamente Porque le das una oportunidad En la radio O en la televisión Como en este momento Sino que Me contaron que se ayudan Mutuamente Cuando hay un problema Entre todos Lo soluciona Es una familia Me decían Este proyecto De HD Producciones HD Estéreo Es como que tiene una familia Y toda la gente Que lo sigue, ¿no? Claro que sí, Rosita Nosotros tenemos un grupo Que lo llamamos El grupo de HD Estéreo Donde tenemos muchos artistas Que están participando con nosotros Aquí en nuestra emisora online Yo les digo a ellos No es un grupo Nosotros somos una familia Cuando alguno Está enfermo Oramos los demás Por esa persona Compartimos Y tratamos de ayudar En lo más que podamos Qué lindo eso Qué lindo Ojalá toda la gente Fuera así como ustedes Porque hay lugares Donde la gente Está teniendo un problema Y nadie se hace cargo No les importa Este sufrimiento De las otras personas Es muy lindo Que ustedes Desde su lugar de trabajo Puedan ayudar a toda la gente Y en su grupo de WhatsApp Y todo eso Estén siempre atentos A los requerimientos De la otra gente La verdad que los felicito Hacen muy buen trabajo Grande sí Rosita Nosotros A fin de año En HB Estéreo Buscamos regalos Para los niños De los barrios más necesitados De Soacha Con una 4 Con una 6 De Soacha Y hoy Hoy en día Queremos hacerlo Aquí en el barrio El Paraíso En la localidad 19 Ciudad Bolívar Estamos ubicados Al sur de Bogotá Colombia Estamos ubicados Al sur Y estamos trabajando De la mano Con varias personas Entre ellos Con la gente De Yo Me Llamo Del Canal Caracol Con el señor Andrés Calderón De la tarde Espero que te acompañe Y con mucha gente De Yo Me Llamo Los Niños La Voz También Trabajamos con gente De espectáculos Ya reconocidos Y ¿Qué te puedo decir? Esto es un sueño Esto fue un sueño Esta marca HB Estéreo Fue un sueño Y lo comparto Con mi esposa Y me dice Vamos a hacerlo ¿Cómo hacerlo? Y vamos a apoyar A todos los artistas nuevos Aquí en HB Estéreo No pasamos No pasamos Música Pero ahora No estamos pasando Música De artistas Reconocidos Estamos pasando Solo música De artistas nuevos Que no le desmierdan Nada A ningún artista Ya reconocido Ninguna banda Reconocida Aquí ya tenemos Por ejemplo Aymara Orquesta Nunca lo han escuchado Aymara Orquesta Excelente grupo De Merengue Salsa Tenemos a Rodolfo Rey Que es un gran compositor Es un gran compositor Y nos acompaña Con la música parrandera Con la música popular Y así Tenemos varios artistas Buenísimo Buenísimo Y está Andrés Calderón Por ahí ¿Vos lo ves? O no ha venido todavía Parece que no se encuentra No parece que no se encuentra Pero estamos tratando De llamarle Y no nos contesta Él estaba en la población De Él estaba en la población De Sopoco De Inamarca Ah mirá vos Bueno Le mandamos saludos Entonces a él también Y bueno Y nosotros Bueno les agradezco A ver Si tenés algo Para imitarnos De alguna persona de allá Acá no lo conocemos Pero a lo mejor Tenés una voz Que ponés cuando imitas a alguien Que me hace reír A ver un poquito A ver un poquito De imitar Tenemos varias voces Tenemos varias voces Tenemos varias voces Y invitamos al señor Poncho Rentería Buenas, buenas Buenas, buenas Excelente programa Excelente programa Universo musical Buenas, buenas Excelente Buenas Esa presentadora Muy hermosa Muy querida Tomasita Y un beso Para ti Mi amor Ahí está El señor Buenas 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 Es un personaje Colombiano Qué bueno Qué bueno Le mando un beso También Me ríe de barra Con unas ambigas Y me he perdido De la rienda Y al mercado Me volvió Una estrella Donde Con un billo Rapo Ya estoy Olvidé Que soy pobre Y asalariado También Te debo la invitación Del señor Alzate Ya me cansé Desde Viguito Tú le mar Yo perdono De este jueguito Tú la cosa Si yo espero Aquí sentado Las migajas De amor Ya me cansé Ahí está El señor Alzate Y vamos a mirar Al personaje Del Walt Disney Mickey Mouse Busca 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 Hay mucho Casa Delicioso Y mucho personaje Más Hacemos la voz De una cadena Radial Aquí en Colombia Que es Olímpica Señor 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 Qué bueno Qué bueno Siempre vamos a hacer reír Con tus ocurrencias La verdad que tienen un humor Espectacular Los colombianos Que nos llevan muy bien A ciertos A que nos comunicamos Siempre hay buen humor Los felicito Y gracias por estar en el programa El día de hoy ¿Bien? Estamos aquí Rosita Muchas gracias De parte de HB El rompe parlantes Para que todos ustedes sepan Me encuentran en Facebook Como HD Estéreo Héctor Delgado Para que me sigan Y me acompañen Necesitamos muchos más seguidores Tenemos 1500 seguidores Necesitamos completar En la página de HD Estéreo Desde Colombia Bueno Delgado No sé dónde anda No, Calderón No sé dónde anda Pero bueno Creo que así Estamos llegando A toda la gente de Colombia Uno de Colombia Que es el Padre Calderón Bueno, le mandamos Nuestros amigos Escuchemos a él Y a Rubén Arce Que también está el día De los próximos partidos Ya va a mandar Un saludito Y nos vamos Dispidiendo ya Hasta el año Que viene Porque el año que viene Vamos a arrancar realmente Con un universo mundial Y vamos a seguir en la radio Y en milos proyectos Que tenemos para este El 20, el 21 Que está con más atendida Que la gente pueda disfrutar De las puestas Que se tienen ahora Y que se termine la pandemia En todo el mundo Que haya la vacuna Que la gente pueda usarla Y bueno Que todo se siga Como antes, ¿no? Donde uno podía Poder atrasar a sus familias Con todos los niños Y que no volvamos a pasar Una cosa tan fácil Como hasta ahora, ¿eh? Les mando un saludo para todos Hace dos meses y medio Que yo no te veo Y me pregunto ¿Con quién estarás? Si se han olvidado Mis besos Todas mis caricias Que te supe dar Y yo a ti viene esperando Que caiga un beso